Oigan, pregunta para que interactúen en los comentarios. ¿Qué prefieren? ¿Estudiar en la tarde, en la mañana o en la noche? ¿O en la mañana o en la tarde? Prefiero mil veces en la mañana. Es muy tarde, ya apenas estoy saliendo y a esta hora debería estar mimido. O jugando a Fortnite lo primero que pase, pero es muy tarde. No soporto más. Hola, lo que ven aquí es básicamente una lista de cosas por hacer. Y esta lista la hago aquí para poder verla y saber qué es lo que tengo que hacer en mi día. Y todo esto lo tengo que hacer dentro del horario predeterminado que tengo hecho. Les voy a poner una captura, es lo que yo hago diario. Puede parecer muy difícil o complicado o pesado, pero realmente es más fuerza de voluntad. Llega un punto en el que mi ser se preocupa tanto por la escuela, por todo, que decide mejor dejarse de preocupar y empezar a trabajar. Algo que me gusta de esta lista es que puedo poner lo que quiera. Por ejemplo, aquí puse hacer de uno a dos TikToks. Porque me harté de que YouTube no recomienda mis videos, aunque están buenísimos. Y prefiero hacer muchos videos en TikTok que, por cierto, se vuelven virales. Y hacer que la gente de TikTok venga hacia acá. Lo cual está muy chido. Es bastante cool. Se supone que este filtro resalta todas tus imperfecciones. Yo me veo igual, caca. Saludos. Hoy voy a hacer que mi día sea productivo. Trataré de hacer todo lo que mi madre me pidió para ser el hijo que siempre deseo. ¡Ajajaja! ¡Chicste y Toker son la mamada! ¡No, hombre, no! ¿Qué hora es? ¡Pet! ¡Ibby, bye! ¡Ja, ja! Cosas de Latinoamérica. Se fue la luz en mi cantón. Bueno ya ni modo De todos modos Vivo a ir a la universidad ¡Y ahí vamos! ¡Y ahí vamos! Solo me falta una pregunta Pero no lo entiendo Así que voy a esperar A que la profesora nos explique Y ya después la termino Tengo hambre así que Vamos a probar por primera vez La comida de la cafetería De mi facultad ¿Por primera vez? ¡Wow! No es por nada Pero sí está muy rico Está muy rico No es muy cansado Venir a la universidad Simplemente es raro Porque de hecho Me la paso muy solo ¿Vieron a mis amigos del inicio? Son todos mis amigos Y hay otros Pero pues Me la paso con ellos La clase y ya No hay amigos Con los que esté todo el día Como en la preparatoria Creo que eso es lo que extraño De la prepa Que puedo Podía estar todo el tiempo Con mis amigos En todo momento Y jugar Y hacer todo Pero ahorita ya no Es triste Pero es parte de crecer Timmy